Música Los precios de la gasolina registran este lunes la sexta rebaja consecutiva en Honduras. Es bueno porque así como es que de repente le da más facilidad a uno para el trabajo, más que todo como es que yo que paso de arriba para abajo. A la semana prácticamente vengo gastando como 150 lempiras. No, me parece excelente la rebaja del combustible. Mejor para nosotros, para más rendimiento y todo. Excelente, excelente la rebaja. Sin embargo, otros sectores señalan que solo centavos baja y aún continúan los precios por las nubes. Centavos, todo el tiempo rebaja centavos. Sube dos lempiras, uno 50, uno 80, 80 centavos, lo que sea. Y lo que rebaja son 5 centavos, 10 centavos cada mes, cada mes y medio. Y después quiere decir, quiere decir después de que ganas de voluntario por lo diciendo de que está bajando el combustible. Muy poco. Cuando deben de estar bajando bastante cada vez que le suban, le dan de bajar más. ¿Usted cuánto gasta la semana? No, diario gasto 500 de combustible. Entonces ahorita a estas rebajas le caen muy bien. Sí, un poco. No creo que sea mucho, porque aquí cuando hay rebajas son pocas, pero cuando hay alzas como que son un poco mayores. Entonces a la larga no sé si sean ciertas o no sé de qué manera funcionan. La gasolina superior 102.19 lempiras por galón, menor que los 102.80 que se pagan en la actualidad, con una rebaja de 61 centavos. El precio de la gasolina regular se reducirá de 96.44 a 96.21 lempiras, con una disminución de 19 centavos. Por su parte, el diésel experimentará una caída de 12 centavos al pasar de 89.82 a 89.70 lempiras. No obstante, el caroseno o gas doméstico aumentaron 15 centavos y el nuevo precio del galón será de 74.71 lempiras, superior que los 74.56 lempiras que se pagan en la actualidad. El LPG vehicular mantiene su precio de 46.18 lempiras por galón en la capital, mientras que el cilindro de 25 libras de gas licuado propano seguirá costando 271.54 lempiras. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Amílcar Sánchez, les informó Ingrid Almendares.